Sociodramas, rondas de canciones, disfraces para representar las diferentes obras infantiles y literarias formaron parte de la fiesta de la lectura que llevó a cabo este fin de semana en instituciones educativas, fiscales y fiscomisionales y particulares del distrito Machala, donde recrearon las letras de los libros y la realidad diaria de la sociedad. Veamos. El programa en el Instituto Ismael Pérez Pazmiño se cumplió en horas de la mañana y contó con la participación de Leonor Tapia Cabrera, directora distrital de Educación Machala, quien presenció la activa participación de los estudiantes, quienes intervenieron a través de dramatizaciones, exposiciones, bailes, canciones para destacar la importancia de la lectura. Esta campaña está dirigida para todos nuestros estudiantes incentivar la lectura, que se sientan atraídos hacia ello. La lectura es algo divertido, que nos ayuda a conocer cosas de la vida y también nos ayuda a aprender más de nuestro lenguaje. Este plan lo estamos implementando en todas las instituciones educativas y ahora, hoy, que es 25 de noviembre, celebramos la segunda fiesta nacional de la lectura. Janet Blasio, rectora del Instituto Ismael Pérez Pazmiño, resaltó la importancia de la lectura, señalando que se trata de algo muy importante hoy en día y que no puede pasar desapercibida. Tenemos 3.600 estudiantes, más los estudiantes de la sección nocturna, que también ellos hicieron ese trabajo ayer en la noche, muy bien también les fue y pudieron expresar todos los aprendizajes que ellos han tenido en la formación. ¿Qué trabajos más ellos presentaron? Trabajos así de dramatizaciones, sociodramas, música también, que a través de la lectura lo expresan, amorfinos que lo expresan, de alguna manera dirigidos a motivar a la lectura. Y al igual que la institución mencionada en la ciudad, varios centros de formación celebraron e incentivaron a la comunidad a leer y la importancia de fomentar esta actividad desde el hogar, como ejercicio de sembrar cultura y conocimiento. Patricia Castillo, Noticiero TV Oro. Vamos a hacer algo especial, caballero que va a hablar de este día es gay.